Gracias por ver el video. Y a muchos no se les ha ocurrido que ese es problema de violencia también, porque estamos acostumbrados a que, como ya vivimos en ese medio tan violento, creemos que la violencia es lo que sale en los periódicos, en la televisión, o lo que le sucedió a este pobre muchacho de pobre porque no le cortaron.